Rómulo Varillas, un albañil que se convirtió en uno de los cantantes más grandes de la música criolla en el Perú. Era conocido con el seudónimo del zorro. Nació en la ciudad portuaria del Callao, en Perú, el día 7 de julio de 1922. Rómulo, su juventud llegó a trabajar como peón, albañil, maestro de construcción y chofer. Su vida cambió cuando formó parte de los embajadores criollos, donde fue primera voz y segunda guitarra, junto a Alejandro Rodríguez y Carlos Correa Álvaro. El grupo se formó en 1948 y saltó a la fama en 1950, teniendo mucho éxito en Centroamérica y Suramérica, siendo protagonista de la llamada Edad de Oro de la canción criolla. También colaboró con el grupo llamado Los Hermanos Varillas, integrado por sus hermanos Ramón y Aurora. Cuando Rómulo abandonó los embajadores criollos, empezó una carrera como solista, grabando una producción de bolero en la que ataca el tema como 12 extraños. Pero en 1986 su vida cambiaría para siempre. Los periódicos de la época se hicieron eco de la noticia cuando dijeron que Rómulo había sufrido una trombosis cerebral, la cual le provocó una hemiplegia que le paralizó el lado izquierdo de su cuerpo. El artista no volvería a cantar más y hasta se le dificultaba el poder hablar. Tuvo que ser asistido por su esposa y su hija para realizar sus actividades cotidianas. Hasta el día de su fallecimiento, el 31 de marzo de 1998. Si aún no le ha dado like a este video, por favor dale like, comenta, suscríbete y dime en los comentarios que tal te parece el video. Mi gente, por este lado está la tumba de Rómulo Varillas, gran cantante peruano. Déjame ver. Ok, mírenlo aquí, señor. Mírenlo allá, todavía hemos llegado. Mírenlo ahí, señor. Ahí está. Rómulo Varillas. Mírenlo ahí, señor. Ahí está. Rómulo Varillas. Estatua con su guitarra en la mano. Miren, ahí debajo está ya una foto normal con su guitarra también en la mano. Y la lápida ahí dice Rómulo Varillas Talaviña. Dice que nació el día 7 de julio de 1922 y falleció el 31 de marzo de 1998. Ahí tiene un mensaje que dice un silencio absoluto, un vacío eterno dejaste en la música criolla, pero siempre vivirá en nuestros corazones, ídolo del pueblo, rey de tus entrañables amigos, Víctor Hugo, hijo y nietos. Ahí está ese gran cantante de la música peruana, de la música criolla. Miren esta placa que dice, ídolo del pueblo, Rómulo Varillas Talaviña, primera voz de los embajadores criollos. Miren, la gente le pone cosas ahí, pero no es de acero la estatua. Ahí la gente le pone las flores, cualquier cosa que venga a traer. Ahí tiene una guitarra pequeña. Oh, cariño. Mi gente, aquí le traemos un bello girasol a ese gran cantante de música criolla como lo fue Rómulo. Vamos a ponerle este girasol de parte de toda la comunidad de Real Belén. Vamos a chequear donde, ahí tiene unos floreros. Se los vamos a poner en este. Vamos a ponerle otro girasol a ese. Que tira o que... Vamos a ponerle a corteja lo mejor. Ahí está. Algunos se los colocan ahí en la mano, las flores y cosas. Mira, le pusieron un rosario. Pero... Se lo puse ahí en su... Aunque ese tenía, no importa. Lo puse ahí en girasol. Yo no quiero una tumba, ni una cruz, ni corona. Ni tampoco una lágrima me aburre oír y llorar. Tampoco me recen, solo pido una cosa. Para el bien que muera, que me arrojen al mar. Así como he vivido al azar, al azar quiero ir. Aunque después he vencido en la hamaca de la mar. Dejar anclado mi corazón vacío, en un lejano puerto. Y muerto a un viajar. Quiero... Quiero dejar anclado mi corazón vacío, en un lejano puerto. Y muerto a un viajar. El cantante Rómulo Varillas se encuentra sepultado en el cementerio El Ángel. Esto es en Lima, Perú. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No lo olviden señores, dale like, dale me gusta. Si no están suscritos, suscríbanse. Comenten. Así que mi gente, chao, chao. Con la niñez que ya se fue Cantando una canción de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!